¡Suscríbete al canal! Estas imágenes ya le dan la vuelta al mundo. Es la salvación de la nadadora estadounidense Anita Álvarez por su entrenador Andrea Fuentes. La nadadora sufrió un desmayo en plena competencia. En unos minutitos Pablito Carrillo nos contará dónde y qué fue exactamente lo que sucedió. Y en Acatepec, tras más de 30 horas, padres de familia levantaron el bloqueo en la vía López Portillo. La Fiscalía del Estado de México informó que ya abrió cuatro carpetas de investigación por las denuncias del presunto abuso sexual que habrían sufrido menores en un kinder de ese mismo municipio. Pese a esto, los padres de familia sentenciaron que bloquearán nuevamente la vialidad si el maestro responsable no es detenido. Y además investigan como feminicidio la muerte de una mujer hallada en carriles centrales de periférico. Primero se dijo que la joven de 21 años habría sido atropellada. Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch negó todo y aclaró que la víctima habría caído del segundo piso de periférico. Autoridades revisan videos de cámaras de seguridad. Más adelante, una falla geológica convertida en fosa clandestina. Le voy a decir en qué estado del país. Detuvieron a César Iván N., primo del Chueco, presunto responsable de los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas en Chihuahua. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que lo capturaron en el municipio de Urique junto a otro sujeto en posesión de armas largas y de drogas. Y bueno, por el crimen de Cerocawi, esta mañana la conferencia del Episcopado Mexicano exigió a las autoridades de todos los niveles, federal, estatal y municipal, una respuesta a la violencia que se vive en todo el país. También pidieron a los criminales parar tanto odio y maldad que hasta ahora ha dejado siete sacerdotes muertos en lo que va de este sexenio, incluyendo a Javier Campos y Joaquín Mora. El año pasado fueron asesinados cuatro clérigos y en 2019 un párroco en Tamaulipas. Es responsabilidad de quienes gobiernan procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social. Esta realidad de violencia nos golpea. Nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos. Los cuerpos de los jesuitas y el guía de turistas fueron localizados en una región conocida como Pitorreal, a unos 82 kilómetros de Cerocawi. Esta zona se encuentra a más de 350 kilómetros de los Mochi, Sinaloa, donde opera el cártel de Sinaloa, justamente la organización criminal para la que trabaja gente nueva, grupo del que es Cabecilla el Chueco. Por lo pronto, la Fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos para capturar al Chueco. También se emitió una alerta migratoria ante una posible fuga del país. López Obrador pidió investigar a fondo a este sujeto, ya que presuntamente hasta patrocinador de un equipo de béisbolés. Hasta es, esto es lo que habría desencadenado estos asesinatos, cheque. La venganza de José Noriel Portillo Gil, el Chueco, por perder un partido de béisbol desencadenó el día más violento y triste en Cerocawi. Todo comenzó con un primer incidente, registrado la mañana de lunes. El equipo de béisbol del Chueco había perdido un partido unos días antes, por lo que acudió a la casa de los hermanos béisbolistas Paul y Armando del equipo rival a reclamarles. La situación se le salió de control. El Chueco detonó un arma de fuego en contra de Paul B. y privó de la libertad Armando B. y posteriormente prendió fuego a la vivienda. El segundo evento se registró pasado el mediodía en el Hotel Misión Cerocawi, donde el guía de turistas Pedro Palma fue sacado por la fuerza tras una discusión con el Chueco. El hombre anteriormente privado de la libertad se escapó y llegó policontundido al templo del pueblo, donde fue auxiliado por los religiosos. Fue aquí frente al altar de la iglesia de Cerocawi, donde el Chueco remató al guía de turistas y donde también asesinó al sacerdote que intentó auxiliarlo y al sacerdote que le pidió piedad. Y bueno, por la mañana López Obrador afirmó que coincide con el Papa Francisco en que la violencia no resuelve los problemas. Esto por el tuit que publicó el pontífice, aquí se lo mostré ayer. Aunque sin hacer referencia a la frase ¿cuántos asesinatos en México? Esto, esto fue lo que dijo López Obrador. Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal. Además, a pregunta expresa sobre si cambiará o no su estrategia de seguridad, dijo que no, que él va a seguir con la misma. Ya sabe, la de abrazos no balazos. El funeral de los sacerdotes será el sábado en Chihuahua con, por supuesto, una misa de cuerpo presente y después regresarán a Urique para ser sepultados este lunes. A pregunta, pues ya le decía yo, a pregunta expresa sobre si cambia o no de estrategia, esto fue lo que dijo López Obrador. No, al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad. Entonces, ¿no vamos a cambiar la estrategia? Que sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada. Y en Zacatecas la violencia tampoco se, escuche esto, convierte en una falla geológica, no puedo creerlo, en una fosa clandestina. El hallazgo se realizó luego de una denuncia anónima por habitantes rurales del municipio de Ojo Caliente, quienes percibieron un olor fétido proveniente de una grieta ubicada en un despoblado. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el hallazgo de seis cuerpos sin vida en el municipio de Ojo Caliente, en el interior de una falla geológica en la Comunidad 20 del Oriente. El reporte del hecho fue realizado y confirmado por la Fiscalía, quienes se hicieron cargo del hogar para iniciar las investigaciones correspondientes. Aún se desconocen las identidades de las víctimas, pero se sabe que perdieron la vida por heridas producidas por armas blancas. La fosa clandestina se encuentra en una región de caminos rurales, disputada por grupos delictivos antagónicos para el trasiego de enervantes. Para Imagen, Omar Hernández. Y bueno, no está ir amortado porque él le anda dando la vuelta al mundo en su luna de miel, así que yo voy a estar dando mientras tanto la vuelta al mundo. Empezamos con la decisión histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos. Confirmó que todos los ciudadanos tienen derecho a portar armas en público. Con esto anulan la ley de Nueva York, que requería un permiso especial para portarlas. La Asociación Nacional del Rifle celebró el fallo, mientras que Joe Biden se dijo profundamente decepcionado. Y avanza la viruela del mono. La OMS reporta que hay más de 3.300 casos en 40 países. Ante esto, sesionará el Comité de Emergencia para analizar y determinar si se mantiene el nivel de riesgo moderado que se le ha asignado o debe declararse una emergencia sanitaria internacional. La preocupación se centra en que no se ha contenido la propagación de esta enfermedad. Pero en la última parada hay excelentes noticias desde Dinamarca. Ahí el laboratorio Bavarian Nordic fabrica la única vacuna disponible contra la viruela del mono. Pese a la alta demanda, garantizan que cumplirán con todos los pedidos internacionales. Y de regreso a este lado del mundo. Refuerza la patrulla fronteriza la vigilancia en Laredo, Texas. La delincuencia en la zona inhibe la migración de centroamericanos y con nacionales. Esto es un trabajo de mi querido Enrique Sánchez. La frontera entre Laredo, Texas y México se observa hoy con vigilancia de la patrulla fronteriza y libre de caravanas migrantes. Esto ocurre no porque el fenómeno haya terminado. La presencia del cártel del noreste, cuyos integrantes cobran hasta 8 mil dólares a los migrantes por derecho de paso en Tamaulipas, ha inhibido el arribo de estos grupos y solo ocurre en solitario. Ellos son muy violentos, o sea, son capaces de cualquier cosa. Los inmigrantes que cruzan los llevan muchas veces a casas, les dicen casas de seguridad, que no es un buen nombre porque no hay nada seguro ahí. Los ponen en estas casas, yo digo, de escondito, y después empiezan a extorsionarlos. A unos los convierten en mundas que tienen que ir a droga. En entrevista con Grupo Imagen, el funcionario informó que de octubre de 2021 a la fecha, en este sector Laredo, se ha detenido a cerca de 84 mil migrantes, la mayoría de ellos mexicanos, pero también haitianos, venezolanos, guatemaltecos y hondureños, que bajo el título 42 son regresados de inmediato al país por donde ingresaron. Aquí nadie se entrega. O sea, la gente que cruza el río trata de escaparse, esquivar toda la tecnología, correr, todo para evadir el arresto. También se han localizado 51 personas muertas, 29 de ellos con nacionales mexicanos, los demás centroamericanos y 13 permanecen sin identificar. Los migrantes se enfrentan a condiciones extremas como altas temperaturas, hasta 40 grados centígrados, falta de agua y alimentos. Esta zona se le conoce como Santa Rita, estamos del lado de Laredo, Texas, y hacia el fondo es la zona este de Nuevo Laredo, en México. Es una zona que de acuerdo con la patrulla fronteriza, pues es aprovechada por muchos migrantes para intentar cruzar, está el río Bravo, donde se ve con aguas tranquilas, siempre es peligroso, siempre es peligrosa la corriente que tiene. Los cerca de 2 mil elementos del sector Laredo hacen uso de vehículos todoterreno, lanchas de patrullaje sobre el río Bravo, caballos para la zona de difícil acceso y más recientemente drones con mira nocturna. Adicional a este equipo, se tienen dispuestos al menos 13 torres móviles de emergencia que permiten al migrante o a sus acompañantes solicitar ayuda directa al 911. La patrulla fronteriza reconoce que el fenómeno migrante desde Centroamérica se agravó a partir de 2017 teniendo un descenso con la pandemia, pero ahora ha regresado no solo a los niveles previos al COVID-19, sino que sigue en aumento. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Y mire, luego de la encerrona prista de la semana pasada, exdirigentes del Tricolor solicitan otra reunión con Alejandro Moreno, presidente nacional de ese partido. Esto para revisar los asuntos planteados hace unos días, entre ellos la renovación de órganos de dirección política y la convocatoria para renovar a la dirigencia nacional, o sea, para que Alito se vaya ya del PRI. Y justamente hablando de ese partido, anuncian la expulsión de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, luego de aceptar la oferta de López Obrador de convertirse en cónsul en Barcelona. El Tricolor lo consideró una falta grave. Y en otros temas, despiden con honores militares al general Clemente Vega García, ex secretario de Defensa Nacional durante el sexenio de Vicente Fox, que lamentablemente falleció el martes pasado. El cortejo fúnebre partió del velatorio militar de Lomas de Sotelo para la ceremonia fúnebre que se realizó en el heroico colegio militar y fue encabezada por Luis Cresencio Sandoval. Durante los más de 65 años de servicios ininterrumpidos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el general Vega García se distinguió por su profesionalismo, liderazgo, dedicación y lealtad a la patria. Recuerde que este 3 de julio vence el plazo para registrarse a la pensión de adultos mayores. La secretaria de Bienestar Ariadna Montiel recordó en su cuenta de Twitter que todas las personas que cumplieron 65 años o más entre mayo y junio pueden registrarse para recibir este apoyo. Señaló los módulos de atención que pueden ubicarse en la página de Bienestar y los requisitos son identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y teléfono de contacto. Y anuncian la tercera edición de la Expo Café Orgullo Puebla 2022. El evento reconoce el trabajo de productores de 54 municipios con vocación cafetalera y tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Estado del 30 de junio al 3 de julio. Habrá barras de café, festival de degustación, talleres de tostado, muestras culturales y una carrera deportiva familiar. Esta sección es presentada por Uniclick. Rodrigo Pacheco, voy contigo. ¿Qué nos tienes en los dineros? Un dato muy esperado, mi querida Yuri, y es que hoy se generó la inflación de la primera quincena de junio y realmente resulta preocupante. Y es que se pensaba que la inflación iba a perder velocidad, sobre todo que había alcanzado su techo en abril. Sin embargo, en la primera quincena de junio mostró una variación de 0.49% por encima de lo que se esperaba, por lo cual alcanzó un nuevo récord por lo menos desde enero de 2001, cuando se ubicó en 7.88%, lo que marca un nuevo techo en esta época. Y, como te digo, rompe con la ilusión de que se había alcanzado el punto máximo en abril. La inflación que descuenta la volatilidad también repuntó y se mantuvo en los niveles más altos en más de dos décadas. Se ubicó en 7.47%. ¿Qué subió? ¿Qué está sintiendo usted en su bolsillo? La papa está por los cielos, aunque formaba parte del PASIC, se disparó 16% y está 46% más cara. Todo ello, le digo, a pesar de este programa para combatir la inflación y la carestía. También la naranja se disparó 13%, la harina de trigo, esa subió no tanto si lo vemos con respecto a mayo, pero 1.8% y sigue 27% más cara, aquí lo estamos viendo en la pantalla, que el año pasado. La proteína animal en general, la carne de cerdo, de res, de pollo, pues sigue a doble dígito por ahí del 12%. A propósito de ello, el Banco de México subió por primera vez la tasa de referencia en 75 puntos base, lo que quiere decir que el costo del dinero se fue de 7 a 7.75%. No se encontraba en ese nivel desde hace tres años. Ello implica que los créditos subirán, aunque va a ser un aumento gradual. No crea que ya mañana le subió 75 puntos base, que es .75%, pero también implica que la economía se va a desacelerar un poco más, porque hay más incentivos para guardar el dinero que para gastarlo, y eso hace que la economía se mueva más lento. Lo bueno es que ese aumento ayuda a que el tipo de cambio hoy esté en 20 pesos. No se movió con respecto a ayer, así lo interpretan los mercados, 20 pesos cerrados el interbancario. Así que por ese frente, bueno, pues un factor menos de inflación. Esta sección fue presentada por Uniclick. Y al volver, ¿qué fue lo que pasó con Anita Álvarez durante su rutina? Ya verá, ahora regresamos. Aumentan los daños tras el sismo registrado en Jalisco. Ya son 105 viviendas afectadas. 25 de ellas podrían estar completamente inhabitables. Expertos en geología y construcción llegaron a Zapotlán, el grande, para investigar la zona. Estiman que la investigación puede arrojar más edificaciones afectadas. Posteriormente, bueno, ya se sumaron equipos de trabajo como es el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco, más ingenieros de aquí de Zapotlán, el grande, gente de la Unidad Estatal de Protección Civil y gente de la Unidad Municipal de Protección Civil y empezaron a realizar las evaluaciones correspondientes. Y cheque, en San Luis Potosí sale la primera caravana de 12 pipas de agua potable con destino a Monterrey. Se trata de una donación por parte de los transportistas potosinos a sus homólogos de Nuevo León. El agua será distribuida por la Alianza Mexicana de Transportistas, que designará las rutas hacia los hogares más alejados y de menores recursos. Orgullosos de su identidad, personas con discapacidad participarán por primera vez dentro de la marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual este sábado. Cheque. Soy actor de teatro musical, cantante y estudiante de psicología. Tengo discapacidad visual. Para ser exactos, baja visión. Bueno, nací con una enfermedad que se llama glaucoma congénito. Sí, soy orgullosamente gay y pues me enorgullece decirlo, ¿sabes? Uriel es una de las personas con discapacidad que por primera vez marcharán con un contingente identificado dentro de la Marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual. Yo me llamo Francisco, soy de la Ciudad de México. Antes tenía una decisión sexual. Era heterosexual y ahorita practico la homosexualidad. Para mí sí ha sido un poco difícil. Mi mamá acepta mi decisión sexual, pero la familia por parte del papá no. Francisco y Ángel también participarán, porque las personas con discapacidad no solo son discriminadas por su condición de vida, sino también en ocasiones son excluidas del libre ejercicio de la sexualidad. Y es como, ¿qué onda? O sea, solo porque traigo el bastón, ¿ya no te gusto o qué onda? Esa es otra, el que nos angelizan, nos infantilizan. Yo ahorita yendo con los grupos de discapacidad, me encuentro bien, ¿no? Es una forma de civilizar, ¿no? Nosotros necesitamos ese tipo de apoyos, por eso vamos ahí a la marcha, me siento contento. El contingente será organizado por el movimiento de personas con discapacidad que desde 2021 buscan hacer incidencia en las necesidades del grupo poblacional. La marcha como tal se está abriendo a ser completamente incluyente, porque nunca había existido un contingente tal cual como de personas con discapacidad. Por primera vez se nos está tomando en cuenta en esta diversidad, ¿no? En términos de asexuados, a veces también nos los apropiamos. Yo con discapacidad no tengo esta oportunidad de tener una familia, de tener una pareja, pero pues bueno, ya afortunadamente con el movimiento hemos creado una gran fuerza y alianza para informar a la comunidad. Uriel, Jessica, Francisco, Sarai y Ángel están listos para que el primer contingente de personas con discapacidad de la marcha del orgullo de la diversidad sea todo un éxito. Orgullosos de ser quienes somos, sin importar lo que los demás digan. Estar orgullosos en general de quienes somos y de lo que somos. Para Imagen, Abraham Nath. Besos, bye. Orgullosos en todo momento, porque el arcoiris puede verse en cualquier momento del día, pero ¿qué creen también de la noche o no, Adri? Así es, Yuri. El arcoiris también puede aparecer por la noche. Se llaman arcoiris lunar o arco de luna y es producido por la refracción de la luz lunar a través de la lluvia o la neblina. Suelen ser muy tenues, pues llega poca luz desde la luna. Al igual que los arcoiris comunes, estos ocurren siempre del lado opuesto del cielo donde se encuentra la luna. Ahora sí, veremos qué es lo que está sucediendo. La tormenta tropical Celia se ubica al suroeste de Jalisco. Se espera que durante las primeras horas del sábado se convierta en un huracán categoría 1. No se espera impacto directo en el país, sin embargo, su amplia circulación favorece lluvias intensas en Ayarit, Jalisco y Colima. Muy fuertes en Sinaloa, Durango, Michoacán y Guerrero, así como fuertes en Oaxaca. Además de reforzar la probabilidad de lluvias sobre el centro del país. No se descartan inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, así que hay que tomarlo en cuenta y por supuesto las lluvias también están presentes en otros puntos de territorio nacional, parte del noroeste y norte del país, algunos puntos del oriente y del sureste hay que tomarlo en cuenta. Específicamente cómo estarán las condiciones los próximos días en algunos puntos. En la Ciudad de México hoy baja un poco la probabilidad de lluvia. Sí se esperan precipitaciones un tanto menos intensas, con máxima de 22 grados. A partir de mañana se vuelven a incrementar, viernes 24 grados, sábado con 23, se mantiene el domingo y el lunes esperamos una máxima de 22, con una temperatura mínima de 13. Para Tepic, 28 grados el día de hoy con probabilidad de tormentas. Se mantienen las lluvias todo el fin de semana y parte de la próxima. Las temperaturas máximas estarán oscilando entre 28 y 24, con temperaturas mínimas de 20 a 18 grados. Para Querétaro, 26 para este jueves. Hay probabilidad de tormentas viernes, sábado y domingo. El lunes esperamos cielo parcialmente nublado, con máxima de 28. La temperatura mínima será de 14. Las condiciones que esperamos en Mérida, 33 para el día de hoy, con probabilidad de precipitaciones, que también se incrementan el día de mañana, 34 grados, sábado y domingo con 36. El lunes ya esperamos 35, con una temperatura mínima de 23 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Gracias, Adri. De última hora, ¿qué sucedió en la Facultad de Medicina? Ricardo Vitella, Menlazo. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Movilización de autoridades de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios, de Protección Civil, de los equipos de emergencia y de seguridad de esta institución. Desafortunadamente, tenemos que dar esta noticia. Una persona perdió la vida dentro de esas instalaciones. Hasta el momento se están haciendo las investigaciones correspondientes. No han informado las autoridades de la Facultad ni de la UNAM. Así es, un joven o estudiante, trabajador o alguna otra persona ajena a esta facultad. Pero lo que sí es que está acordonada el área. Ahí se observan las imágenes de Elias Mateos, del cordón de resguardo, donde posiblemente se encuentra el cuerpo de esta desafortunada persona que no sabemos la situación por la cual si es que se pudo arrojar, se cayó, sufrió otra situación. Lo que sí está confirmado es que cayó del edificio, pero no sabemos cuáles fueron realmente las causas. Los alumnos han sido desalojados ya. Todo el personal, también docente, el alumnado, están siendo desalojados de esta facultad. Y se espera que en unos minutos más, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabajarán en coordinación con las autoridades universitarias, Yuri, para empezar a trabajar y hacer las indigatorias correspondientes sobre esta lamentable situación en el interior de esta Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Yuri. Pues vamos a estar muy al pendiente de las investigaciones, Ricardo. Porque no sabemos nada más que, en efecto, esta persona cayó y perdió la vida. Así es, Yuri. Estaremos muy al pendiente de lo que imita el comunicado de las autoridades universitarias. Y cuando tengamos la información ya corroborada por las autoridades correspondientes, inmediatamente se las daremos a ustedes y a la mano del auditorio. Yuri, estamos al pendiente desde la UNAM, aquí en Ciudad Universitaria. Gracias, Ricardo. Un abrazo, buen día. Falso de toda falsedad. Si usted ha recibido este mensaje, por favor, no lo comparta. Se trata de una alerta por un presunto evento astronómico que provocaría afectaciones significativas en el clima, porque se asegura que también afectaría la salud de las personas. Es falso de toda falsedad. El afelio se trata del fenómeno en el que la Tierra se encuentra más alejada del sol. No tiene nada que ver con algún perjuicio climático ni con enfermedades respiratorias entre la población. Es jueves de H. Recomendación. Mariana, ¿qué nos traes? Fíjate, tengo dos recomendaciones. Y, bueno, se ha hablado de que si en la película más reciente de Pixar que si se dan un beso dos mujeres y hay mucha gente que se escandaliza. Pero la literatura infantil lleva mucho tiempo hablando de este tipo de temas. Y traigo dos recomendaciones. Tengo muchas, pero mira, este, por ejemplo, me gusta mucho. Sirena y punto, que habla de un niño que quería vestirse de sirena. Y entonces el papá le dice, pero ¿cómo los niños no se visten de sirena? Y él dijo sí, y entonces su mamá y la familia lo apoyaron y decidió hacerse un disfraz de sirena. Pareciera una historia simple, pero no lo es cuando pensamos en la complejidad de elección en temas tan sencillos como un disfraz. ¿Y por qué no se puede vestir un niño de sirena? No lo sabemos. Pero aquí, en este caso, los niños no vieron nada extraño en que se vestiría de sirena. Y esos pequeños logros son los que a la larga crean ciudadanos libres de elegir de qué se quiere investir, qué quieren comer, con quién se quieren relacionar y de qué forma. Y respetuosos de quien así lo hace, ¿eh? Claro, absolutamente. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender de los niños y de sus elecciones. ¿Por qué no te podrías disfrazar de sirena, pero sí de E.T.? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o de fantasma. Exactamente. O sea, los fantasmas de veras existen, de veras están allá afuera. Los fantasmas son hombres, son mujeres. E.T. era hombre o era mujer, E.T. A ver, ¿sabes? O sea, es como toda la basura a veces que le metemos a los niños en la cabeza. Sí. No juegues. No sé si te acuerdas que justo en esa película, Drew Barrymore, que es la actriz, viste de mujer a E.T. Ajá, así es, así es. Entrañable película que se va a reestrenar. Ay, amo, amo. Y hay otra recomendación que traigo también de un niño que decide seguir a su papá. Su papá es payaso. Entonces, se esconde y se va a seguir a su papá hasta las trasbambalinas, ¿no? ¿Y quién es el papá? Pues sí, él se viste de payaso. ¿Y quién es el que está acompañando a este niño? Pues es la pareja de este señor, del señor payaso. Y en ningún momento dice este niño, fíjense que voy a acompañar a este señor que es la pareja de mi papá porque ellos tienen una relación. No, nada. Simplemente la historia sucede así. No, el foco de atención no es que son dos hombres juntos los que forman esta familia. Simplemente la aventura es otra. Y ahí es como se debe contar una historia que no está poniendo la atención en justamente la relación entre dos hombres, sino un niño con su papá y la pareja de su papá siguiéndolo al teatro. La verdad es que aplaudo estas recomendaciones, Mariana, sobre todo en el mes del orgullo, junio. Pero la verdad es que tienen que ser lecturas ya de toda la vida y de completa normalidad. Porque lo que queremos es que el amor sea normal, no la violencia. Queremos que el amor sea normal. Claro. No, nunca la violencia. Y todos los días del año y no nada más en un mes. Así es. Y como tú dices, de todos los colores, de día y de noche. Así es. Gracias, H. Gracias a ti, Yuri. Te veo mañana. En otros temas, ¿qué nos van a tener de primera mano, Lalo? Mi querida Yuri, no se pueden perder de primera mano hoy a las 3 de la tarde y es que te voy a contar que Toño Mauri fue operado de emergencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Tiene que ver con el doble trasplante de pulmón al que se sometió? Se lo diremos más adelante. Y además, en este jueves con sabor a viernes, llega al foro una de nuestras consentidas, Lorena Herrera, estrena tema y tenemos harta plática con ella. Yuri, no se lo pueden perder. 3 de la tarde. Gracias, Lalo. Besate. Vamos a la pausa, pero al regresar, ahora sí. ¿Qué fue lo que pasó con Anita Álvarez durante su rutina? Ahorita nos cuenta Carrillo. Una nueva heroína en la historia del deporte y los que aún en contra de las posibilidades buscarán convertirse en héroes. Pablito Carrillo, corro a tu cancha. Yuri, qué gusto saludarte. Pero bueno, por lo pronto, México campeón del mundo es la pregunta. La FIFA ha revelado los porcentajes de probabilidad de cada selección para ganar el Mundial de Catar. Por ejemplo, Francia tiene el 17.93. Después sigue Brasil con el 15.73. España con el 11.53. Son los tres países con mayor porcentaje. ¿Sabe qué porcentaje nos dan de posibilidades para ser campeones del mundo? Menos 15. El 1.37%. ¿Cómo la ven? Argentina le ponen 6.45. Polonia y Arabia Saudita, menos porcentaje que nosotros. Así es que si esto fuera verdad, los dos pasarían a la siguiente ronda. Ojalá que así sea. Pero con el 1.37 probabilidades de ganar no le arriendo muchas ganancias. Ahí están estos porcentajes publicados por FIFA. Ya con esta me despide. Bueno, va otra. Es que usted sabe que se vivió un momento de terror y preocupación ayer en los mundiales de natación en Hungría. Anita Álvarez, miembro del equipo estadounidense de natación, se desvaneció cuando terminaba su rutina dentro del agua en el nado artístico. Y bueno, la heroína fue su propia entrenadora, que es española, pero bárbara, la mujer que percibió lo que pasaba. Y aquí está esto. Un terrible momento de angustia se vivió este miércoles durante la jornada de los mundiales de natación en Budapest, Hungría. La estadounidense Anita Álvarez protagonizó la imagen del día tras desvanecerse mientras realizaba su rutina en la final de solo libre de natación artística. Tras unos segundos de angustia y ante la falta de reacción por parte de los socorristas, su entrenador Andrea Fuentes, medallista olímpica española, no dudó en lanzarse al agua para rescatar a su pupila y posteriormente reanimarla. Yo lo he visto como a cámara lenta. Se me ha pasado como si fuera una hora. Cuando acabas un ejercicio, lo primero que quieres hacer es respirar. Y ella, en vez de irse para arriba, ha ido para abajo. Y ha dicho, no, no, esto no es normal. Y ha gritado a los socorristas para que por favor se tiraran al agua a cogerla. Y no reaccionaban, o yo qué sé, no lo pillaban que estaba la tía hundiéndose. Las reacciones de su entrenador ha salvado en la vida a Álvarez, quien se encuentra fuera de peligro. De hecho, la norteamericana será sometida a pruebas luego de que esta fuera la segunda vez que sufre un desmayo en menos de un año. Si todo sale bien, Anita podrá participar en la final por equipos que se celebrará mañana viernes. Y ahora está durmiendo tan tranquila como si, bueno, está agotada. Pero me dice, no, no, yo quiero nadar la final de equipo y digo, Dios. Por su parte, la Federación Internacional de Natación anunció que revisarán las reglas que impiden a los salvavidas actuar sin autorización. Una decisión que podría evitar que situaciones como estas acaben en tragedia. Para Imagen, Carlos Arturo Sánchez. Terrible, tremendo susto. En información en tiempo extra, la FIFA aprueba el aumento de jugadores en la convocatoria mundialista. Ahora cada selección contará con 26 jugadores en lugar de los tradicionales 23. Hasta aquí, Yuri, amigos. Lo más importante de lo que tenemos es la información deportiva. Que tengan todos una tarde fantástica como Fernanda Contreras. Tú también, Yuri. Una tarde, Chipen. Chipen será, Pablito. Muchas gracias. En el Estado de México, ambulantes no siempre venden porque quieren muchos de ellos son extorsionados y obligados a ofertar mercancía robada. Esto, por ejemplo, ocurre en Toluca. Tres líderes del comercio informal han pactado con el gobierno municipal de Toluca a cargo de Raimundo Martínez Carvajal para su expansión en la zona centro de la capital del Estado de México y en la colonia Valle Verde, donde se han incrementado los robos a transeúnte, venta de drogas, trata de personas y extorsiones. De acuerdo con las investigaciones que han realizado las áreas de inteligencia del gobierno del Estado de México, tres líderes son las que dominan el comercio informal que aglutina 5.000 integrantes, a quienes se les pide una cuota diaria que oscila de los 50 a 100 pesos. Dos mujeres conocidas con los sobrenombres de La Marichuy y La Diabla, además de El Faust, son quienes dominan el comercio informal de la zona de la colonia Valle Verde, terminal de autobuses, mercado Benito Juárez y calles aledañas. Tenemos información que no solamente es el cobro de derecho de piso, algunos tienen que estar vendiendo mercancía robada, el narcomenudeo, trata de personas, también alrededor de este polígono pues haya mucha base de transporte irregular, principalmente el famoso taxi colectivo. Los trabajos de inteligencia del gobierno del Estado de México han logrado ubicar una de las bases de operaciones que tienen los líderes del comercio informal en los baños Nava, donde se resguarda la mercancía robada, drogas e incluso víctimas de trata de personas y se encuentra en torno a la terminal de autobuses, bajo la protección del gobierno municipal de Toluca, a cargo de Raimundo Martínez Carvájala. Con información Raúl Flores Martínez, Imágenes. En otros temas, en México en lo que va de la semana se han registrado más de 31 mil nuevos contagios de coronavirus, tan solo en las últimas 24 horas la Secretaría de Salud reportó más de 15 mil nuevos casos, también han aumentado las filas para realizarse pruebas de detección de COVID, estas imágenes son de la Ciudad de México. Uf, por favor, cuídese, por favor, use el cubrebocas. Esto no termina y si lo dejamos va a seguir creciendo. A partir del próximo lunes 27 de junio por fin comenzará la vacunación para menores de entre 5 y 11 años. Esta fase durará alrededor de tres meses. Esta mañana arribaron al país las primeras 800 mil vacunas pediátricas de Pfizer contra COVID. Y ante las lluvias, más habitantes de Xochimilco temen por inundaciones. Me enlazo contigo, Efraín Arguelles. Querida Yuriria, buenas tardes. Estamos atendiendo la denuncia de habitantes de San Mateo, Jalpa, en la parte alta de la alcaldía Xochimilco, quienes reportan que el paso, el cauce de Río Santiago, se encuentra completamente saturado de basura. Recordarán que en días pasados reportamos también el Río San Buenaventura en las inmediaciones del anillo periférico, la glorieta de Vaqueritos. No es el único río San Buenaventura, también el Río Santiago está completamente saturado de basura. Han realizado las denuncias al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, pero hasta el momento no hay respuesta, por lo cual hoy estamos atendiendo la denuncia y hacemos el llamado a las autoridades de la alcaldía Xochimilco a acudir a este punto, Río Santiago, en San Mateo, Jalpa, en la parte alta de Xochimilco, para de esta forma disminuir el riesgo de inundación en esta temporada de lluvia. Una denuncia más que estamos atendiendo, un fuerte abrazo, regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Otro para ti, Efraín Nargüelles. Mientras tanto, López Obrador presume su triunfo en partido de béisbol contra el IMSS. En redes sociales compartió un video con Chito Ríos, el pitcher con más ponches en la historia del béisbol del país, y con Vini Castillo, gran bateador mexicano. La última y nos vamos, café para perros en Nueva York. Este lugar es exclusivamente para ellos, aquí no son necesarias las correas, y mientras sus humanos trabajan, estos peluditos conviven, juegan y comen deliciosos platillos. A las nueve de la noche, yo los espero en Imagen Radio, y mañana nos vemos aquí a las dos en el tres, mientras tanto, provecho.